En Colombia estamos mamados de la corrupción, pero quejándonos y criticando no cambia nada, todo sigue igual. Nos toca pasar de la queja a la acción. Y es fácil, porque usted con un esfero, imprimiendo una página, una hoja en vencialcorrupto.com, puede firmar y recoger la firma de sus amigos, familia, colegas y mandarla en papel, porque no se puede firmar ni por internet ni escanear a Bogotá, máximo el 20 de julio. ¿Qué queremos? Siete puntos que el Congreso negó, no uno ni dos, sino ocho veces. Ocho veces el Congreso dijo, no, no nos vamos a bajar el sueldo, de malas, 40 salarios mínimos. Eso es inequitativo, porque medio país vive con un salario mínimo o menos. Nosotros queremos bajar de 40 salarios mínimos a lo que gana un ministro, que es 25 salarios mínimos. Queremos quitar los privilegios. Si un ciudadano se roba un carro, para la picota. Si Samuel Moreno se roba dos billones de pesos, vive en un club de la policía con vista a la ciudad. Queremos enderezar la forma de contratación, porque hoy se dirige a dedo más de la mitad de la contratación. Por eso no hay gente que pueda competir con mérito ni tranquilamente, porque otro tiene amigote y se gana el contrato. La mermelada, esa plata oscura, equivale a 50 billones de pesos que la negocian a puerta cerrada y sin ninguna luz. Queremos transparentar todo eso, que se priorice y desglose el presupuesto. Los congresistas somos servidores públicos y los concejales y todos los de elección popular. Queremos que usted pueda revisar qué hacemos todos, cuál es la gestión, los proyectos, los debates, la asistencia y puedan evaluar, puedan castigar o premiar con su voto. La información privada de todos los de elección popular, con cuánto entramos y con cuánto salimos del cargo. Que sea pública la declaración de renta, el registro de bienes y patrimonio, que es un formulario que ya existe, pero es secreto, privado, confidencial, escondido. Que sea público y también los conflictos de interés. Ponerle límite a la reelección, porque nadie es eterno en el mundo, debe ser solo una canción, no un Gerlein ni un concejal. Por eso con su firma podemos lograr que estos siete puntos sean una realidad. Pero es diciendo y haciendo. Ya, antes del 20 de julio, imprima la planilla en vencialcorrupto.com y llénela con cuidado. Ponga la fecha clarita. Nada de andar enamorado que pone otro año. Hoy es 2017. Nombre y apellido claro. Cédula y la firma. Lo más parecido a la cédula. Y listo. Cójale la firma a sus vecinos, a sus colegas. Mándela en un papel, en un sobre a Bogotá. Incluso hasta tenemos un convenio por ahí con una empresa para que a usted le salga gratis. Si no, métase la mano al drill. Cuatro mil, cinco mil pesitos por una buena causa. Que este papel llegue a Bogotá antes o máximo al 20 de julio y nosotros lo entregamos a la registraduría. Con estos cambios los podemos lograr juntos.